Cuando buceaba por el fondo del ociano Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de latino Y me acusaba que no viene de dolores A la sirena me comía el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron dos detalles Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Ay, pero cola de pescado El público Ovacionando Ovacionando a Paola Ven para acá Le pregunto yo a los jueces La sirena sobrevive en sus comentarios O hacemos sashimi de la cola de pescado Voy con Edwin Luna Que bueno que querías explotar todo lo que eres Porque a mí me fascinó La verdad lo disfrutas mucho No pareciera un reto para ti con lo que acabas de hacer No estoy de acuerdo contigo En que crees que eres la única que han sacado de su zona de confort La que más, porque los retos son muy distintos Para cada uno de tus compañeros, al igual que ti Pero en esta noche hiciste una presentación magnífica Lo disfrutaste mucho Y no pareciera para todo aquello que sufriste Porque todo eso se olvida con esto Venga Gracias Gracias Edwin Luna Voy con Edith Márquez Gracias Adal Paola, mira el reto para mí estuvo cumplido Este, no sé de qué tenías miedo El aire fue perfecto Realmente lo disfrutaste Se veía Yo decía que rico Me dieron ganas de pararme a bailar Porque todo el tiempo sonriente Todo el tiempo muy concentrada en tu coreografía Eres una estrellota Gracias Ay, ay, ay Gracias Edith Márquez Continúo con Horacio Villalobos, señor A ver, había mucha polémica acerca de que si esta canción era un reto No era un reto Era un reto, por supuesto Es una canción emblemática de Rigo Tobar Una canción que cantó una generación Lo hiciste estupendamente Eras una bala en el escenario Te moviste, lo transmitiste Muy bien Gracias Muy bien Yo solo te digo que te aprendas la frase de Rigo es amor Rigo es amor Rigo es amor Termino la mesa de las emociones con el señor López Gavito Gracias Adal Quiero ser muy objetivo y muy sincero contigo porque creo que es lo que mereces, Paola Y lo que realmente vale la pena aquí adentro Hubo momentos en los que extrañé a la Paola real, sobre todo al principio de la canción No creo que la ejecución al principio de la canción haya sido tan maravillosa como mis compañeros lo están diciendo Pero me fuiste ganando a lo largo de la canción Pero me fuiste ganando a lo largo de la canción Poco a poco me fuiste convenciendo Vi como tenías ganas, vi como tenías toda la voluntad de hacer esto Una interpretación mucho mejor que la primera que vimos Y he de reconocer que lo hiciste muy bien Felicidades Muchísimas gracias Solo le digo al público Estamos en vivo 11 de la noche con 3 minutos Y agárrate mi querida Paola El quinto juez con el 71% de votos Dice Me puso a bailar Sorprendió a todos Muy bien Y aquí está tu gente de Guatemala Vamos, te queremos mucho Ella es Paola, está con su gente que viajó de Guatemala para apoyarla Vete a cambiar mi querida Paola Tienes el acústico para esta noche Vete a cambiar Paola de Guatemala Para mí ser semifinalista no tienen idea de lo contenta y agradecida que estoy con la vida Paola medianera rayando en la tristeza Eres muy grande, preciosa Cuando creemos que no hay nada apareces tú Pero por primera vez tuviste fallas Si ya te la creíste en el quinto programa de la academia estamos fritos El resultado fue desastroso Como la de Fénix entre las cenistas volviste a renacer Y hoy lograste después de muchas noches renovarte y reinventarte y te quiero felicitar Paola hoy en día es una chica que cuando entró a la academia era totalmente distinta a la que soy hoy Vas a crecer y vas a ser una inmensa La conciencia no tiene límites de estatura Creo que el comentario que más marcó el momento en el que yo tenía por obligación que dar un cambio Fue cuando todos mis maestros e incluso el jurado dieron el comentario de que yo me había estancado Claro que en algún momento, en algún punto de la competencia bajó un poco Estamos en una escuela de alto rendimiento, entonces queremos resultados Fue en ese momento en donde yo dije, no manches, o sea, tengo que ver la forma de explotar todo lo que soy Trata de no empezarte a chicar para que puedas volver a despuntar Pero no pierdas tu esencia, que eso fue lo que te hizo ser grande y extraordinaria al principio A lo mejor se vio que me estanqué, pero creo que era parte del crecimiento Parte de tener que buscar nuevas formas de recrear quién era yo Y lo estoy logrando y creo que por eso merezco llegar a la final Cada mañana el sol nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo atrás de a mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela, la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío le hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar y acariciar Me va a extrañar y sentirá Sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así, me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar. Guatemala llegó a la semifinal, quiero decirles que Guatemala está siendo un hervidero de pasión ahorita y de emoción. Empiezo con la mesa de las emociones, voy Horacio Villalobos. A ver, contigo ha pasado un fenómeno muy curioso, empezaste muy bien, luego te me estancaste, luego reviviste, te empoderaste y creo yo, desde mi muy humilde punto de vista, que hiciste una muy bella interpretación de este tema de Ricardo Montaner. Felicidades. Gracias. Voy contigo, mi bella juez Edith Márquez. Gracias, Adal. Mira, para mí hubo interpretación, hubo... Esto que nosotros le llamamos hacer nuestra una canción, que es interpretada en tu propio estilo. Sin embargo, me faltó modulación. Hubo momentos donde tu voz sí se sentía muy, un poco hasta molesta en los agudos. Demasiado, demasiado arriba, un poco tipluda, ¿no? Pero me gusta mucho, me gusta mucho lo que tú haces. Desde el día uno, desde el programa uno, te dije que tienes mucho talento, que tienes una voz muy especial y que tienes mucho talento. Buen trabajo. Gracias, Edith. Ahora nos falta ahora, Edwin Luna. Paola, no quiero repetir todo lo que dijo Edith, pero concuerdo totalmente. En algunas partes de los agudos se pudiera confundir un poco con que lo estabas gritando. Pero la verdad, tu interpretación, pues bueno, siempre hemos sabido que tiene muy buena interpretación, que disfrutaste la canción también se notó muchísimo. Y una cosa que te quiero decir que vi hace un momento en el video tuyo, no te estancaste. Jamás vuelvas a decir eso. Te saliste de tu zona de confort y te has servido de gran aprendizaje, que vas a lograr grandes cosas con tu talento y llegarás muy lejos. Cada uno de los jueces con el comentario acertado. Y ahora escucho. ¿Cómo va a cerrar la mesa de las emociones mi querido Arturo López Gavito? Gracias, Edith. Paola, hay algo que no termino de comprender, que es por qué no hoy se entrega el alma en ese escenario. Cuando lo hemos venido pidiendo todo el tiempo. Esto es un claro error de montaje, porque en lugar de matizar, en lugar de acariciar la canción, nos quieren recordar que ya Paola tiene una voz fuerte y una voz poderosa. Ya todos lo sabemos, ya todos te escuchamos durante 12 ocasiones diferentes. A mí no me gustó la interpretación, me parece que fue exagerada, me parece que fue un sonido que llegó hasta molestar porque yo aventé los audífonos. Y no sé por qué ocurrió, cuando tú tienes toda la posibilidad de poder matizar las canciones, de cambiarlas y de transformarlas. Nosotros ya no queremos oír a Paola pateando las notas hacia arriba porque ya te conocemos. Queremos conocer ese otro lado sensible de Paola que nos puede mostrar que canta diferente y no todo arriba todo el tiempo. Tres jueces, tres jueces dieron comentarios positivos. No nos fue muy bien con López Gavito, pero te quiero dar el resultado del quinto juez. ¿Están lista? Sí. ¿Están listos en casa? 7-3, qué alto porcentaje. 73% dice, genial, es la mejor voz femenina de la academia. Pero, si me permiten ustedes, si me permite producción, me gustaría saber la opinión de Héctor Martínez, el director de la academia. Héctor, te escuchamos. Pues mira, estamos en semifinales. Definitivamente hay cosas que hacer y que mejorar. Una de ellas es que, Arturo, debes de ver el día a día de la academia para que te des cuenta que no fue nada un error de montaje. El montaje fue preciso, fue perfecto. Los matices se dieron durante los ensayos, Paula, desconozco por qué no fuiste al grado máximo de tu potencial interpretativa, como todos lo hemos visto y lo haces muy bien. Definitivamente algo pasó, el pánico escénico tal vez pasó, reinó el nervio sobre la interpretación, pero le pido al jurado que si no está claro en las apreciaciones o en la raíz de las apreciaciones, pues lo omitan, ¿no? Hay muchas cosas, el diccionario está lleno de hojas para que hablen de otras cosas y no sean inconsistentes. Gracias. 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 La opinión, el derecho de réplica del director de la academia Héctor Martínez. Paola, te pido que pases a tu lugar, por favor.